¡Hola cantadores! ¡Está listo, está listo y está preparado! Así que ahí está Junior, Junior de Segway 5 para hacerle los honores a este ejemplar llamado Cantador ¡Vamos a ver por ahí, mi Junior! ¡Cuando te sientas seguro! ¡Venga le caer, no quiero cantar! ¡Va a ir al ejemplar! ¡Dando la batalla! ¡Junior bien prendido! ¡El ejemplar empieza a volcar! ¡El Junior que es lúdico! ¡El Junior que es lúdico! ¡Junior que va! ¡Junior que va! ¡Y intento! ¡Ahí va a batizar! ¡A este cantador! ¡Es otra batalla! ¡Y los violinos! ¡Es bonito y bonito!